Marengo, déjate, suéltelo, déjate. No manches, miren cómo lo estás tratando. Pónselo de frente, pónselo de frente. Llévatelo. No soy perro, mamá. Llévatelo. Por eso, no soy perro. ¿A dónde se lo van a llevar y de qué lo van a acusar? No se lo van a llevar a ningún lado. Viene conmigo. Venga, venga, venga. Tranquilízale. 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 ¿Se tranquiliza? ¿Se tranquiliza o qué? ¿Qué le estoy haciendo? ¿Qué le estoy haciendo? O también lo detengo a usted. Si quieres, si estás en tu autoridad. Sí, estoy con todo derecho por resistirse. ¿A resistirme de qué? ¿A qué me estoy resistiendo? El problema no es con usted, señor. Pues no. ¿Pero por qué la estás tomando conmigo? ¿Se tranquiliza o qué? Yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo. No se mete en mi trabajo. Dale, lo voy a dejar. Si se vuelve a meter en mi trabajo, lo detengo. ¿Se escuchó? Sí. Órale, pues. Sí. Por eso es una persona grande. ¿Qué le estás amenazando tú? Pero nos vamos a ver. No hay problema. Esto no se va a quedar así. Te lo advierto. No amenaces. No, pues voy a ir con sus jefes. Ustedes van a ver. Está usted en la revisión. Contesta bien a la persona el problema. ¿Sí? No contesta bien. Yo le dije a usted, dígale que conteste bien. ¿Sí? O sea, no es la manera de ponerse a ver toda la disciplina. No vive en toda la disciplina. O sea, que conteste bien y no hay ningún problema. No. Gracias.